Buenas de todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo episodio de Rock Fishing desde cero En esta ocasión nos vamos a centrar en el carrete, en 5 características para buscar tu carrete perfecto En el anterior vídeo ya habíamos visto en ese anterior episodio las características más acertadas para encontrar la caña 5 características para dar con una caña excelente, la que podría ser la caña perfecta, la que cree ese binomio perfecto contigo Hoy no nos quedamos atrás y vamos a centrarnos en el carrete Muchas menos características o muchos menos puntuables, pero no menos importantes Así que vamos a centrarnos y vamos allá Primero, la creación del material del carrete, es súper importante En el mercado la vas a encontrar de pasta, de aluminio, de grafito, de aleación de carbono en sus partes Yo aconsejo normalmente grafito, aunque tenga también realmente un común carrete perfecto o muy bueno Es aquel que tiene componentes de grafito, componentes de aleación de carbono y componentes de aluminio Cuando creas todo en completo, realmente es cuando se tiene un carrete muy competitivo Ya que con un carrete de estos materiales, haces que descienda el peso, aumente la resistencia y la capacidad incluso Así que, ante la durabilidad que te puede dar uno de estos carretes con lo largo del tiempo Ya que al estar totalmente siempre en el contacto con agua salimitrosa, lo que consigue es que se destropen antes Este tipo de carretes tienen la posibilidad de aguantar con más tiempo Segundo, la gran pregunta, ¿qué tamaño barracudo cojo de carrete de Rock Fishing? Mi carrete de Rock Fishing es un 2000 Realmente te podría llegar a aconsejar un carrete 1000 Ya que con los carretes 1000, al ser más pequeñito y más compacto, vas a tener mucha más sensibilidad en los artificiales Pero yo, y la palabra es por miedo, no los utilizo ¿A qué me refiero por miedo? El Okuma Scorpio 1000, solo lo utilizo para las cañas de Ultralight Fishing Una caña de máximo hasta 6 gramos No lo utilizo con más capacidad porque creo que para una caña de hasta 6 gramos en la pesca de Ultralight Fishing Un carrete 1000 es perfecto La razón por la que me da miedo utilizar un carrete 1000 para la pesca de Rock Fishing Es porque ya sufrí en una sola ocasión, es cierto Solo me ha ocurrido una vez en mi vida, pero solo me ha ocurrido una vez y ya me dio bastante miedo Sufrí un No Line, en el que me quedé completamente sin hilo en el carrete Y eso que tenía una capacidad de 150 metros de sedal Pero me quedé sin capacidad al clavar un gran depredador Y esa es la razón por la que utilizo un 2000 Es un carrete un pelín más sobredimensionado Capo, porque es la palabra capar Capo un poquito mi sensibilidad con los señuelos Pero con ello consigo una capacidad un poco más grande y sobre todo más fuerza en el carrete Es un carrete un poco más pesado con un poco más de poder Este es el Okuma ITX 2500 Yo lo veo ya excesivo, ya un 2500 lo veo demasiado grande Con lo cual, y haciendo un resumen El carrete 1000 lo veo genial Pero ojo, con cuidado, no te pase lo que a mí me pasó Que no tiene por qué pasarte Pero si te pasa, va a ser un fastidio porque el carrete va a acabar súper gripado Y tampoco creo que un 2500 sea la solución Porque ya es un carrete muy sobredimensionado Creo que la opción mejor es un carrete 2000 Tercero, y como ya os he hablado La capacidad de la bobina Con una bobina de 150 metros para el rockfishing Es más que de sobra No debería tener ningún tipo de problema, a no ser que como ya os he dicho Os ocurra un desastre como a mí de un gran depredador Que supera en todo a tu calle y tu equipo Pero con una bobina de 150 metros es más que suficiente para la pesca de rockfishing Creo que no tienes que tener más capacidad Y realmente con la capacidad que puedas encontrarte en un carrete 1000 Podrás introducir prácticamente el mismo sedal dentro Los sedales entraremos más en profundidad en un siguiente episodio de rockfishing desde cero Pero os podría decir que para utilizar un sedal que entre en una bobina de este tipo Nos centraríamos en sedales de 0.6, 0.8, 0.10 e incluso 0.12 Si el sedal es redondito Como los que suele tener sufix Sufix suele tener sedales redonditos Que hace que pueda lanzar como si fuese un 0.8 o un 0.10 Cuarto, el peso del carrete Y esto va así también en relación del tamaño de carrete que estés utilizando Realmente los pesos del carrete va siempre en determinación De lo que vas a desequilibrar o equilibrar la caña Si es cierto que un carrete puede ser de poco tamaño y ser muy pesado Ya que al final se rige en los componentes con los que está creado Un carrete muy pesado desequilibrará tu caña hacia cualquiera de los dos lugares Un carrete equilibrado como podéis ver queda totalmente en el sitio En el eje del centro, en el eje del punto de gravedad central Donde tu mano sujetaría Así que al final el peso determina la estabilidad de la caña Más que otra cosa es importante eso Luego pensar también que cuanto más carrete, más pesado sea el carrete Más horas vas a tener que llevarlo encima de la mano Ya que en este tipo de pescas hay dos tipos de formas de afrontar la pesca Con la pesca de rofishing O te quedas en un sitio sin moverte, estático, esperando a que algo pase por allí O caminas mucha playa, mucha playa, mucha playa Y al final son muchas horas en las que un carrete está en tu mano Si el carrete es muy pesado acabarás cansadísimo Y por último, quinto y no menos importante, en este caso llega el ratio y el freno del carrete Para empezar por el freno, deciros que el freno sí es importante en la pesca de rofishing Sobre todo para tener esa adaptación progresiva a la captura Una captura de poco peso, un depredador de poco peso No va a ser realmente importante que utilices el freno El freno o un buen freno Cuando alcances a ese súper depredador que ponga en jaque tu equipo Es ahí donde será la progresión, como ya visteis con este carrete Y cómo se comportó de maravillosamente bien Ante la gran batalla con la lubina de alto peso Visteis cómo se defendía Visteis cómo sacaba hilos sin que se atascase en ningún momento Sin que pegase tirones Y eso se debe al hecho de tener unos buenos rodamientos en freno Para hacer que esa pesca, ese depredador sea muy progresiva El ratio de recogida Viene significando cuánta velocidad de recogida por maneta Puedes recoger tu carrete Yo realmente en la pesca de rofishing no lo veo realmente importante A mí sí es verdad que me gusta que los carretes de rofishing Sean de progresión rápida Sean fast Sean carretes de un ratio rápido Pero realmente creo que no es tan importante como puede ser el freno Como puede ser el tamaño O como puede ser la capacidad de la bobina No es tan importante el ratio en este tipo de pesca Y hasta aquí mi gente Hoy vídeo más cortito Como podéis ver El carrete sí que tiene muchas características en profundidad Pero quizás no tantas a tener en cuenta Como puede ser el capítulo anterior que es la caña Y ya con el vídeo anterior y con este Ya podrás hacerte una idea De qué equipo es el que mejor se va a adaptar a ti Espero que se adapte a ti Espero que te lo pases genial Espero que disfrutes Y nos vemos en un siguiente episodio de Rockfishing desde cero Como siempre Abajo déjame todos los comentarios Todas tus dudas Yo te las respondo en cuanto las lea Y en cuanto saque tiempo para escribiros a todos Que a mí sabéis que me encanta hacerlo Que me encanta comunicarme con todos vosotros Y que me encanta aclarar todas vuestras dudas Nos vemos en el siguiente episodio Cuidaros mucho Y un saludo De vuestro amigo Borracudo